Bueno, buenas noches, Lucía. Noche de estreno, ¿no? Buenas noches de estreno acompañando... ¿Sí? ¿Aquí? Pues noche de estreno acompañando a Miguel Hernández, súper contenta. O sea, que vienes para darle todo tu apoyo. ¿Vengo? Para darle todo tu apoyo. Para darle todo mi apoyo, mi corazón y es un cineasta maravilloso, además gran persona. O sea que, sí, sí, se lo merezco. Cuéntanos, después del veranito, que te has puesto las pilas, ¿otra vez toca currar? Toca currar, si Dios quiere, ahí estamos. Bueno, ahora esperando que salgan las TV movies que he hecho, la de Rocío Jurado, la de Carmina, Historias Robadas. He trabajado con directoras maravillosas y estoy súper contenta. Y luego, bueno, estoy aquí con el director de mi peli, Bruja del Norte, que os he comentado ya muchas veces. A ver si sale, ya estamos ultimando las últimas cositas. ¿Hay fecha? En enero. En enero. Está bueno. Para enero, sí, es mi primer prota. Bueno, le debo a él la vida. Estoy súper contenta porque me gusta mucho el personaje. Y ya, bueno, estamos preparando la segunda, que será Vampiros. ¿Te da tiempo para el amor? Amor no ha venido. Pero por no tener tiempo, por no tener ganas. Por no tener a alguien a quien, a que tú veas presentable para amar, por ejemplo. Si yo abierta estoy al amor. La historia es que no aparece nadie que digas tú, aquí me quedo. Y no apetece ni probar. O sea que fíjate, con eso te lo digo todo. Sí que ha tenido suerte es María José, tu amiga. ¿Has tenido oportunidad de conocerlo? No. ¿No? No. Pero la ves a ella, la ves bien feliz. Sí, 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 fenomenal. ¿No te vas a contar mucho más? Ya sabes que yo no. Cada vez menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.